Música 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 Hoy vamos a parar un nuevo juego de Androa llamado DefinitePike Empezamos el siguiente servidor Parece que solo hay un disponible, con lo cual ahí lo seleccionamos Y... Estamos ya entrando Ya vemos ahí Que el juego de momento se encuentra en lleno Música Aparentemente carga rápido A ver de que va esto, vemos ahí Como un campo de combate Nuestro personaje Viene ya configurado Pablo Stax El movimiento al menos Música Música Y ahora que Atacar al enemigo Colpecillos normales Y ya está Eliminados más enemigos y nos dan las habilidades a chequear La balanza hacia adelante Y golpea Bien, todos fuera, siguiente misión Un Elite Eh, no me dejes pegarle Evasión Otra vez evasión Otra vez evasión A ver que Si no me dejes pegarle no podemos hacer nada A ver que Si no me dejes pegarle no podemos hacer nada A ver Bien Bien Victoria Y Imagino que ahora iremos para la pantalla principal A elegir si queremos ser chico o chica Nombre de personaje Y para adentro Y para adentro Ahí estamos Pantera principal Nos dan 0 gemas 0 monedas Jugar Este segunda opción Vale Spire modo campaña Tiene pinta Como de tal Play game Ah no, en el primero Seleccionamos el tipo de juego que queremos hacer Y en el segundo botón es para comenzar el juego Bien Ahí seleccionamos al héroe Que queremos usar De cuando tenemos estos tres Vale, el martillo que vimos antes Que no me gusta Muy lento Esa tiene pinta desde la distancia Mira Vamos a ver Vamos a probar con la mira esta Star match Los dos el mismo personaje Un por encima No hemos podido mejorarlo nada Esto no se, yo creo que este es de cerca Es decir, de pinta tal como la uso Uno de tres Vale Que va tres veces gana Pero bueno También actualmente imagino que estamos jugando contra un bot Porque el servidor está en China Y vemos ahí Eh, pero como este Apúntame bien Ahí estamos La otra Eh, vale Mientras está girado en el sur no le hacemos daño Ahí está Eliminado Habilidad especialista Y para curarnos no tenemos Vale, mira Al estar parada se cura Vale, si no nos hacen daño Vemos ahí como se va curando poco a poco Todo al tope Toma Cuidado Sal de ahí, sal de ahí que te va a matar Joder, pero si que me ha bajado la vida en la llama Ahí está Ese pasa por dejar que se me acercara Pero vale Ahí está Bien, con la amiga solo le hemos matado a los tres Tres, 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 cero, ti, 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 ti Nuevo nivel C, que me indicas algo Por aquí tenemos para abrir Piezas de personajes y monedas Piezas de personajes y monedas Con lo cual si se pueden mejorar 4 de 4 El ranking del personaje, habilidades Tengo que hacer la habilidad Supongo que sea esto O la pasiva Y aquí tenemos para mejorarlo Y ahí lo subimos de nivel Aquí cambiamos el modo de juego El modo es que el tipo de modo de juego Pues eso nos aparece aquí en chino No sé qué hará, hay que chequearlos Los mando aquí a por el siguiente Play match Ah, hay modo de equipo Mira, podemos seleccionar aquí los otros personajes Dale para atrás, tú vete por aquí Estos vienen siendo amistades y queremos agregarlos Regalos, aquí tenemos el check-in Y creo que ya Bueno, ya vemos que el juego A pesar de que está en chino Va bastante fluido de momento Lo que pasa es que hay que probar a jugar Contra otra gente Que de momento estamos jugando contra botcillos Que igual ahí ya cambia la cosa A ver que me das tú Por 6, por 6, por 6 Personajetes nuevos al parecer No me dejan hacer aquí nada De momento nosotros tenemos estos 3 piezas Y vemos ahí todos los personajes que hay Unos poquillos Y para mejorarlos más nos podemos Vamos a ir a jugar entonces este nuevo sistema de juego Seleccionamos Aquí seleccionamos al aliado O si no estar match Básicamente es para jugar en equipo O comenzar ya solos y que nos matan a otros dos aliados Pero yo creo que seguimos jugando contra bots Ya vimos que aparecieron al momento En este mapa ya vemos que es un poquito más grande Es otro sistema de juego distinto El otro es más bien MOBA arena Se tiene pinta de ser más bien MOBA 5 minutos de tiempo Bueno MOBA Más bien sigue siendo arena Creo que no hay torre para destruir Eh, ¿por qué viene esa Mami? Apártate Quítala aquí Mira, hay curación Necesaria para nosotros No, vamos, vamos, llegando 2-0 Eh, cuidado, aléjate No, estaba por el otro lado Aléjate que tú dejas a distancia Uff, qué forma de fallar No pasa nada Uff, otra vez hemos fallado Cógeme la curación antes de que coja El equipo enemigo ¿Dónde estáis? Fuera esa ahí Vale, que no se caiga Vale, ahí llegó Me cago en la defensa que tiene Venga, que ya cae Venga, uno fuera Uff, se me ha enganchado bien Venga, fuera No, cúrate, cúrate ya Al menos que hoy hay esto para curarnos Jeje, interesante ¡Vamos, para ahí duro! No, no vengáis a por mí Venga, que ya cae Bien Otro más fuera 11-0 Hemos matado a 5 No tenemos aquí para curarnos Si me quedo aquí igual se cura Sí, vemos aquí como he estado curando las pocas Bien, bien enganchado ahí Bien, no he llegado ni a tocarme Uy, este está acercando mucho Dale para atrás Ahí está Pensaba que iba a acabar viniendo por mí Se ve que no vino Venga, aquí ya casi lo tienes Fuera A ver, ¿cómo vamos? Quedan 2 minutos Lo que pasa es que no sé si hay límite Igual ya llega a la 20 Así ganamos o hay que jugar los 5 minutos Salda aquí Me he enganchado a los 2 Con la habilidad Qué bueno Otra curación Por aquí Otro objeto más Inyección No hemos servido para nada Un poco desperdiciado la habilidad Esperen que para aquí casi te curas Me engancho bien ahí la fea Salda aquí No, para otro lado Bueno, está clarísimo que estamos jugando contra 8 Porque ya vemos que son malísimos ¿Qué haces? Ah, vale He enganchado a los 800 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿22, 8? ¿O han matado bastante? Más de lo que esperaba Regresamos Venga 20 segundos ¿Qué faltan aquí para acabar ya la partida? Aléjate Porque me parece un poco raro Si son bots Porque van con Dos con los mismos personajes En vez de ir cada uno con uno distinto Y se acabó Y bueno Como ya lo vemos un poquito por encima Yo lo dejo por aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Chavales!